La noche ya cayó Y me atrevo en la maldad La noche me cayó Y me atrevo en la maldad Así soy una que fue una nocturna Que el día de ella acostumbra Y la luz de su repugna Busco una gatita igual a un hueá Así soy una que fue una nocturna Que el día de ella acostumbra Y la luz de su repugna Busco una gatita igual a un hueá Y la luz de su repugna Y la luz de su repugna Le va a dar prácticas Pasta y queso Yo le voy a dar beso Mata hambre Pa'l calambre En la noche somos criaturas Dale vamos a ser travisuras Busca el cariño en la noche fría Quiere alguien que la abrace Quiere que le den Quiere la tensión Con un poco de tensión Sensualidad Quiere contacto Jamás me riego en el acto Pa' crear calor Ya pa' darle color Ya gotas de sudor Bajando por los cuerpos Entregados a vapor Guaja vapor Guaja vapor Guaja vapor Guaja vapor Quiere lacturas en la noche La noche Ya cayó Y me traeva en la maldad La noche Ya cayó Y me traeva en la maldad Así soy yo, una criatura nocturna Que el día no se acostumbra Y la luz de su repugna Busco una gatita y vamos allá Así soy yo, una criatura nocturna Que el día no se acostumbra Y la luz de su repugna Busco una gatita y vamos allá Cuando cae la noche, cuando cae la noche Tengo un paseo en mi coche Vamos a tirar el cambio, que yo le doy al cloche Ese no me siento es un fantoche Que si te perdió, que no me reproches Si quieres le picheo, pa' que siempre emponche Ando con mi combo, siempre andamos en ponche Somos criaturas de la noche Soy un maniático, con intenciones maquiavélicas Pero con ella siempre soy romántico Soy su fanático, y otras veces soy lunático Pero si no estás, soy un melancólico En Jessie Cótica, Angélica de algo diabólica Cuando hacemos el amor es erótica Es problemática La noche ya cayó Me traigo a la humanidad Así soy una criatura nocturna Que el día de hoy se acostumbra Y la luz de eso repugna Busco una gratis y guapo ya Así soy una criatura nocturna Que el día de hoy se acostumbra Y la luz de eso repugna Busco una gratis y guapo ya Almados y peligrosos A full rackets Farruko Yaga y magia Nosotros somos los más duros Jumping Sequence Creatura de la noche Con quality rackets Farruko Farruks Farruko Uf Farruko Soy una córra وأxía Alero Yagadi ivi Ed ¡Gracias!